¿Se trata de una señal divina? Lleve yeso dentro de la Basílica de San Pedro horas después de que el Papa Francisco dijera que el infierno no existe. Según el diario inglés Daily Mile, el Vaticano ha tenido que cerrar parte de la Basílica de San Pedro después de que trozos de yeso cayeron del techo, unas horas después de que el Papa Francisco supuestamente proclamó que el infierno no existe. Pedacitos del techo llovieron sobre los fieles cerca de la famosa estatua de Pieta de Miguel Ángel, a la derecha de la entrada principal. Nadie de los presentes resultó herido. Un portavoz del Vaticano dijo que la Basílica permanece abierta con las áreas afectadas selladas hasta el día de hoy. Todo esto viene después de que el Papa fuera citado sensacionalmente diciendo que el infierno no existe, y diciendo que las almas que no son dignas del cielo simplemente desaparecen en lugar de ser atormentadas. Pero el Vaticano rápidamente negó el aparente cambio teológico dramático, acusando al periodista ateo Eugenio Scalfari de reconstruir sus palabras. La enseñanza católica dicta que inmediatamente después de la muerte, las almas de aquellos que mueren en un estado de pecado mortal descienden al infierno. Scalfari, de 93 años, en su quinta entrevista con el Papa Francisco, publicada en la República, preguntó al Papa, ¿qué pasa con las almas malas después de que sus cuerpos mueren? El Papa respondió, no son castigadas, los que se arrepienten obtienen el perdón de Dios, y entran en el rango de las almas que lo contemplan. Pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados, desaparecen. No hay infierno, las almas pecaminosas desaparecen. Horas después, el Vaticano negó que el Papa Francisco negara la existencia del infierno durante una supuesta entrevista con un periodista. El Vaticano ha reconocido que el pontífice mantuvo esa reunión, pero ha negado que el artículo publicado este miércoles por la República, haya recogido sus palabras de forma certera. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir el video en tus redes sociales para que más gente lo vea.